Hoy, perros, voy a hacer con ustedes una rutina que puedes realizar desde tu casa, donde sea que estés. Son solamente siete ejercicios y vamos a hacer un minuto por ejercicio. Sin descanso, una sola vuelta y ya habremos terminado abdomen. No se necesita más. Y haremos dos repeticiones por lado. Comenzamos. Vamos a hacer una patada, pero hacia arriba. Uno. El segundo ejercicio, vamos a hacer oblicuos, perros. Va, caderas hacia arriba. Uno. Dos. Ahora del otro lado. El tercer ejercicio, perros, es un crunches, pero haciendo giros hacia los lados para atacar los oblicuos. Vamos. Uno. Cuarto ejercicio, vamos a colocarnos en L. Una L. Uno. Y ahora vamos con el quinto. Da la vuelta y lo que va a hacer es un estilo de plancha para ejercitar glúteos. Uno. En el siguiente ejercicio, es el número seis, vamos a hacer un puente. Cadera hacia arriba y elevación de piernas. Uno. El número siete, tus rodillas al pecho y se despegan. Vamos. Uno. Hemos terminado los siete ejercicios.